Yo rapeo con el alma, os presento al negro que vende clines en plaza de armas Y lo hago duro, ¿quién es el culo tonto? No, es un tonto del culo Yo, así es como lo ves, ahora me están gritando los putos leones de San Mamés El niñato consentido como el campo de San Mamés, muerto y ahora mismo estás derruido Hoy no está el pieza, sabe que me le follo pero no asiente con la cabeza Y en el freestyle yo soy legendario, hola soy Mami Rapeas y parece que estoy en un caballo imaginario Este se va afuera, en Sevilla le quieren menos que al cabrón de Lopera Y a mí no se me sube, negro y blanco parecemos la equipación de la Juve En el rap soy el capitán, se va a quedar más blanco que las paredes del Sánchez Pijuán 10 segundos Me llaman el Inver, tú eres el segundón cabrón y yo soy aquí el líder Que te jodan, chico, el Inver lo rapea No vas de spinning puta pero monta y pedalea ¡Tiempo! Estropeado a mí Babi de Blackpool siempre te deja sin opciones Rapeo así porque anoche le tuve que dar servicio de habitaciones ¡Oh no! He ido a la man, hermano, y gano la partida Si vendo clines es pa' que puedas climpiarte luego la corrida A tomar por culo, hermano, se llama el puto Inver Lleva el pelo pincho a adivinar con qué coño se ha puesto el pringue He ido a la man, hermano, y yo no soy un gánster Ya tienes 30 años como para el brazo hacerte ese desastre ¡No! He ido a la man, hermano, y siempre yo le gano En esta mierda voy a partir el ojete a este veterano Babi de Blackpool es el nigga más gánster Me toca contra Di María pero en la versión vasca A tomar por culo, hermano En esta mierda saben que yo siempre tengo el corazón africano Ellos mamen, hermano, contigo no tengo freno Con lo blanco que está le echamos leche y se pone moreno A ver cómo coño la resuelves Babi de Blackpool te dice que contigo nunca lo entiendes Dicen que a esta mierda siempre le parto el ojete Con ese pelo parece el cepillo de dientes de espinete Ahora que me vas a contar Yo también tengo ingenio, compadre, a ver si puedes aguantar ¡Quien, bro! ¡Dale! Quiero ver, hermanos, arriba a Sevilla Su final va a ser dulce con mi bocata de nocilla Ellos mamen, hermano, y gano la partida Si quieren me marco un baile para señalarte la puta salida Ellos mamen, hermano, la rima ya está resuelta Repulte paga la ida, yo me encargo de la vuelta Mucho flow, pero también más músculo Con lo blanco que es parece el culpulo de quepúsculo Ellos mamen, hermano, la gente la ha pillado En esta puta mierda saben que siempre te he ganado Dos semifinales, nunca he sido campeón Yo soy Bobby Blackpool, tu jubilación ¡Cuidado! Siempre yo le gano En esta mierda saben que siempre soy veterano Los que me conocen, conocen mis rimas Me saco Naku Manjanja y Gia Gia Macajina ¡No! Fucking neck, rata Rata-ta-ta-ta-ta-ta Este ya te mata Con esa puta cara Me recuerda a Goofy Que se siente cuando te está follando El Eddie Murphy ¡No! Mira cómo suena A tomar por culo, loco La meto en cadena Ella mamen, hermano Esa es Sevilla Demuestra a quién coño aquí brilla Saben que yo soy la puta maravilla Y va a pillar el paso con mi rosquilla Dale, ahí soy Empieza la rima y es la putada Dice que me folla No he notado nada Así viene, lo digo Jódete Y su canción, su polla chiquitita Dime por qué Yo, chica de la capela Yo soy nocilla contra el tonto de Nutella Me sobra el talento Y no falla la cobaya Chico, es mi experimento Así que tento, te reviento Yo fluyo como el viento En Euskadi no es un tatuaje Es una marca de nacimiento Te vas para tu Kelly Yo que jugador era Os presenta el primo de Balotelli Y soy un cabrón Es la de la paliza Y te meto un palizón En serio, soy diferente Se mete con mi físico No lo elegí yo Y el tuyo tampoco es evidente Así que, mira Mi estilo te mata No eres Eddie Murphy Tampoco un negrata Te mando a tomar por culo A la izquierda Tú eres el negrata Yo soy el blanco de mierda A mí no me importa Eres un pirpín Te follo el culito Mi polla es un monopatín Sí, ey Manos en el aire Se mueve como los muelles De una canción de Skrylex Así es como suye Y le reviento ¡Tiempo! Ok, jurado Show what you got Bobby